Que desde el punto de vista de la naturaleza, de la geografía económica y de la geopolítica representa bastante para Venezuela, una ganancia enorme que el territorio quede definitivamente adosado a la nacionalidad y al territorio de Venezuela. El Esequibo ha sido el epicentro de una disputa territorial que enfrenta a Guyana y a Venezuela desde hace más de 180 años, por lo que conversamos con el profesor de Geografía e Historia, Luis Alberto Paradas, para hacer un repaso histórico sobre este territorio y qué está pasando actualmente. En estos momentos tenemos un problema que es la reactivación de la reclamación de Venezuela sobre un vasto territorio que es lo que llamamos Guayana, Esequiba. Un territorio que desde el punto de vista histórico le ha correspondido siempre a Venezuela porque fue español y una vez que se dio la gesta emancipadora pues fue heredado y fue parte de nuestra superficie territorial bajo la cual se forma el país. El asunto estriba en que como es un territorio de dificultad natural, muy húmedo, no hubo mayor ocupación en el tiempo hacia ese territorio. Y esto dio pie a que otros países europeos, ávidos de tener presencia en América del Sur, fuesen creando dominios territoriales. Se llamaron las Guayanas, francesa, holandesa y la última en crearse fue la inglesa y se fueron posesionando progresivamente, lentamente del territorio sin tener derechos ni que les correspondiera. Y finalmente se movieron en aspectos jurídicos para darle una imagen de carácter jurídico y de legalidad a algo que en realidad era un arrebato. Entonces, finalizando el siglo XIX, el territorio quedó bajo la dominación británica, pero una serie de hechos llevaron a que Venezuela pudiera reivindicarse a mediados del siglo XX y replantear el reclamo. En estos momentos se retoma porque es que Guyana lleva a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, la demanda y dice que el tiempo de negociaciones ha terminado y que hay que resolver eso de una vez por todas desde el punto de vista tribunalicio y jurídico. En el fondo es que las grandes transnacionales del petróleo están metidas allí, explorando, consiguiendo grandes riquezas y están interesadas en que eso se resuelva y ven mucho mejor que quede en soberanía de Guyana que la de Venezuela. Y lo que está en juego es gravísimo porque yo creo que estamos definiendo lo que ha pasado definitivamente con ese territorio, si va a quedar bajo la soberanía venezolana de una vez por todas o lo vamos a perder. Asimismo, el profesor destacó qué hay detrás de este territorio y en qué beneficiaría a Venezuela poder terminar de contar con este espacio. Prácticamente se mantiene en estado de virginidad ese territorio, pero él tiene muchas potencialidades. En la parte continental es riquísima en todo tipo de mineral y la topografía ayuda también a que tenga potencialidades para la hidroelectricidad. Si a eso le sumamos los derechos del mar, entonces eso genera también mar territorial, plataforma continental, zona contigua, zona económicamente exclusiva y desde el punto de vista geopolítico es muy importante porque ampliaría el espacio próximo a la desembocadura del Orinoco. Tendríamos más facilidades de navegar por el océano Atlántico sin pedirle permiso a los demás países del Caribe para navegar por allí. Sería una salida de nosotros de una vez al océano para transportar mercancía y para recibir mercancía, pasajeros, etc. Es decir, que desde el punto de vista de la naturaleza, de la geografía económica y de la geopolítica representa bastante para Venezuela. Una ganancia enorme que el territorio quede definitivamente adosado a la nacionalidad y al territorio en el cual funciona la República Bolivariana de Venezuela. Para finalizar, instó a las personas a familiarizarse con el Esequibo señalando que uno de los elementos de la nacionalidad es el territorio por lo que se debe tener sentido de pertenencia con la Guayana Esequiba así como se tiene con otros territorios en Venezuela. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero. El Impulso, Luis Daniel Cambero 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 El Impulso, Luis Daniel Cambero